y hoy tenemos a la Honda CR-B 2020 en su versión más equipada resulta que cada vez que la vamos a grabar llueve no sé por qué pero resulta ser divertido cada vez que la vamos a grabar llueve así que miren aquí la llave empecé a moverla por la llave miren las luces que son ahora full led tanto en la parte superior o la luz normal como la luz halógena aquí abajo que también es full led la parrilla ahora ha cambiado mucho en la versión 2020 un frontal mucho más agresivo mucho más tecnológico y además de eso se ve incluso elegante fijémonos en la parte lateral donde tenemos ahora los aros que son mucho más rediseñados y mucho más bonitos viene con goma Hankook de fábrica una de las gomas con mucha tecnología que tenemos ahora en el mercado también la traen los vehículos de fábrica BMW lateral de fábrica Audi y otras marcas pasando el lateral fíjense como vemos cromado en la parte baja agregando la elegancia y un detalle interesante es que aquí arriba en el retrovisor tenemos una cámara mírenla aquí tenemos una cámara y ahora cuando entremos les voy a enseñar para qué sirve ahora en la parte trasera fíjense aquí donde tenemos la insignia de VTEC Turbo le voy a explicar un poco sobre eso ahora y all-wheel drive o AWD que es tracción a las cuatro ruedas en todo momento o sea que tenemos tracción en las cuatro ruedas permanentemente también se le llama tracción integral podemos ver aquí la cámara retrovisora mírenla aquí y cómo distinguir la serie B nueva esta la 2020 de la versión anterior 2019 hay algunos detalles que la distingue sobre todo las luces que ahora son en la parte de esta parte ante la blanca ahora ahora es negra o sea la luz se ve negra y también podemos distinguirla aquí abajo en el parte en la parte baja del bumper que tiene un diseño diferente incluyendo los sensores de proximidad para evitar accidentes entonces hablando un poco del VTEC Turbo cuando vayamos allá delante al motor se les voy a enseñar ya estamos en el interior de la Honda CR-V 2020 y la verdad que la Honda CR-V como tal para mí es la mejor en su segmento creo que un vehículo sumamente equipado sumamente equilibrado y que ofrece mucho para lo que cuesta sobre todo por la calidad que tiene la seguridad y la ergonomía que voy a hablar un poco sobre eso ahora pero veamos un poco el interior algo que destaca mucho y es algo nuevo en la CR-V es el cargador inalámbrico que ahora viene en la versión 2020 con dos conector usb también entonces vamos a hablar ahora del manejo de todo lo que tiene que ver con el vehículo y algunas tecnologías ahora antes de hablar de toda la tecnología que tiene la CR-V y todo lo que la caracteriza vamos a hablar un poco de la ergonomía que fue lo que le mencioné ahorita y es algo es una ciencia que yo creo que que Honda maneja mucho y es el hecho de colocar todo donde debería y lo que necesitamos como un vehículo de usar para usarlo día a día con la familia un vehículo cómodo seguro para usarlo tanto en ciudad como fuera de la misma no fuera de camino porque a pesar de que tiene tracción all-wheel drive o tracción a las cuatro ruedas tracción integral no un vehículo que está hecho para salir del camino puede salir pero no hacer trayectos extremamente agresivos porque un vehículo realmente que está diseñado para ciudad y para la familia y la verdad que como está todo ubicado en la tecnología que tiene por ejemplo la tecnología de eco es una de las más eficientes de la de Honda que te ayuda a ahorrar entre un 15 a un 20 por ciento de ahorro de combustible ahora con el con el VTEC Turbo que es una tecnología VTEC una tecnología que ya todos conocemos de Honda pero ahora integrado el turbo hace que el motor sea mucho más eficiente que consuma menos combustible pero tenga mucha más potencia entonces ahora voy a enseñarle todo lo del interior para que lo conozcan quería mencionarle ese dato para que lo tuviéramos y enseñarle el motor así que vamos a verlo ok ya viendo el interior aquí fíjense como tiene madera que no madera real sino un acabado pero se ve bastante bien tenemos un plástico aquí que simplemente la marca lo ha colocado un plástico con brillo o piano black simplemente para lo colocaron por un tema de elegancia de bien de buen acabado y demás tenemos una pantalla aquí que es touch y a través de ella podemos tener acceso a todo incluyendo el mapa tenemos apple carplay y android auto y aquí vamos tenemos los controles del aire acondicionado que son bisona es decir tenemos un aire acondicionado para el pasajero y otro para el conductor entonces aquí tenemos los controles ya de la palanca es decir tenemos lo que todos los que todos conocemos parqueo reversa neutro drive y la s de sport miren aquí tenemos el botón de eco que fue el que le mencioné ahorita para ahorro de combustible entre un 15 y un 20 por ciento transmisión freno de emergencia o de parqueo electrónico y el break hold que es una función muy interesante y es la función que nosotros activamos cuando estamos en un tapón o en una pendiente o demás automáticamente frenamos el vehículo se frena y se queda frenado hasta que volvamos a acelerar eso agrega seguridad y además de eso agrega mucho confort porque no tenemos que estar frenando y quedándonos con el freno pisado cuando estamos detenidos simplemente ponemos el break hold el vehículo se queda frenado como le enseñé ahorita tenemos aquí un cargador inalámbrico colocamos nuestro celular aquí y se carga dos conectores usb y dos portavasos aquí la llave que se le enseñé ahorita encendido por botón push button como mucha gente lo conoce y el volante que tiene un tacto muy bueno y tenemos aquí todos los controles algo interesante es que los medidores son digitales completamente mírenlo aquí todos y tenemos el hot display mírenlo aquí que es esta pantallita aquí si la pueden ver esta pantallita en la cual nos ofrece información mírenla ahí tenemos ahí la información de velocidad pero está proyectada por ejemplo si yo la oculto pero la voy a esconder ahí ya desapareció pero si vuelve la activo tenemos la información ahí que nosotros queramos y necesitemos podemos cambiarle y poner varias informaciones pero eso nos ayuda para no tener que desviar la mirada cuando vayamos conduciendo entonces aquí tenemos otras tecnologías como el asistente de carril los sensores de parqueo y demás la verdad que el vehículo está bastante bien equipado tenemos un sunroof mírenlo aquí no panorámico y ahí atrás tenemos los asientos para los ocupantes que vienen integrados con isofix mírenlo aquí tecnología para lo pequeño por mucha seguridad y la verdad que el acabado es buenísimo para el vehículo que es para su segmento muy muy bien acabado enseñarle el motor ahora porque el hecho de que tenga un motor vitec turbo hace que sea revolucionario un motor el vitec es una tecnología muy muy eficiente que todos conocemos y que es muy reconocida a nivel mundial por su eficiencia entonces ahora al agregarle el turbo como les decía ahorita hacemos que sea mucho más eficiente y que además de eso consuma menos contamine menos y nos entregue más potencia la verdad que asombroso así que vamos a verlo y como les dije aquí tenemos el motor lo impresionante de este motor es que antes era un motor 2.0 ahora como es turbo lo han bajado a 1.5 como se pueden fijar aquí dice air dream technology que es un compromiso que tiene onda con bajar las emisiones de co2 es decir bajar los contaminantes pero agregar más potencia agregar menos consumos a los motor o sea reducir los consumos perdón es un motor de más de 190 caballos y además de eso al ser turbo tiene una mejor respuesta o mucho más potencia pero además mucho más eficiencia la verdad que lo que está haciendo onda es muy impresionante y la verdad que quería enseñarle el motor para que conocieran un poco más sobre la tecnología que hay detrás de este vehículo sobre todo y cada una de las cosas que la marca ha estado implementando recuerden que vitec turbo el para lo que saben un poco más de mecánica el vitec sólo entra la válvula de salida en la válvula de entrada no porque ahora es turbo y la admisión es a través del turbo